Había una vez en una tierra lejana una historia de milagro y esperanza temprana, sobre Pedro y Juan, dos hombres de valor, que sanaron a un mendigo con gran fervor. Un día en el templo al pasar por allí, un mendigo cojoles pidió algo de sí, Pedro y Juan lo miraron con compasión, y le dijeron, miradnos, da tu atención. —No tengo plata ni oro para ofrecerte, pero lo que tengo, te lo puedo concederte —dijeron con fe, llenos de amor fraternal, y en el nombre de Jesús comenzó el ritual. Tomando al mendigo de su mano con cuidado, Pedro le dijo, levántate en el nombre del amado, y en ese instante el hombre saltó y caminó, un milagro glorioso, la multitud admiró. El mendigo, lleno de asombro y alegría, corrió y saltó, agradeciendo cada día, el poder de Dios que en su vida se manifestó, y alabó al Señor por todo lo que le otorgó. La gente que presenció aquel prodigio, se maravilló y alabó a Dios con regocijo, Pedro y Juan explicaron el poder divino, y cómo Jesús trae sanidad en su camino. Había una vez un milagro deslumbrante que nos enseña que Dios es siempre constante, que los niños comprendan este acto de amor, y confíen en Jesús, el sanador superior. Que seamos como Pedro y Juan, valientes y audaces, extendiendo la mano a aquellos en desgracias, que mostremos el amor y la compasión, y compartamos la esperanza de la salvación. Que los niños entiendan que en Jesús hay poder, para sanar y restaurar, para vencer y crecer, que crean en milagros y en el amor sin igual, y sigan a Jesús, el camino celestial. Había una vez una historia de sanación, que nos inspira a ser luces en la oscuridad, que los niños confíen en el poder de Dios, y sean instrumentos de su voz.